El corto de la semana ¿Te imaginas una vida marcha atrás? Esto es lo que nos cuenta el corto, la ruta natural. En el corto nos encontramos a Dibad, quien tras despertarse de un extraño accidente es incapaz de recordar nada, su casa, su entorno, su mujer, absolutamente nada. Él lo que hace es sentir una extraña sensación de incapacidad, todo le resulta raro, y a nosotros, junto con él, también. Sin duda, lo más interesante del corto son esas imágenes marcha atrás acompañadas de esa metafórica voz. La estructura está al servicio del argumento. El guión fue escrito a cuatro manos entre el propio director y Martín Roca, siendo un proyecto de final de carrera que les dio prestigio internacional, nominando a los Goya y, además, ganando el premio al mejor corto en el Festival de Sundance. ¿Las referencias del corto? Bueno, una de las que podría decirse que más bebe es el libro Viaje a la semilla, del escritor cubano Alejo Carpentier. También nos puede venir a la cabeza películas como Memento, de Christopher Nolan, con ese montaje hacia atrás y con algunos paralelismos con su protagonista, Guy Pearce, o incluso el curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher. Luego, podría decirse que hay otra referencia menos evidente, quizá, que es la película checa del año 66, de Aldrich Lipsky, titulada Final Feliz. Tiene un montaje hacia atrás, te va contando la historia hacia atrás y también tiene una metafórica voz en off. En cuanto a actores, encontramos al fallecido Pera Ventura, un destacado actor secundario que ha intervenido en muchas películas y en numerosas series de televisión, entre las cuales encontramos ese oasis en el desierto que fue la serie Crematorio. Me van a colgar por esto. En el papel femenino, el de la esposa del protagonista de La Ruta Natural, tenemos a Silvia Serván, fallecida también, lamentablemente. Madre mía, que esto parece un corto maldito, ¿eh? En fin, Silvia Serván no se prodigó demasiado en cine y cortometrajes y dedicó su corta vida actoral al teatro. El director, Alex Pastor, tiene otro cortometraje en su haber, un western almeriense titulado Peacemaker. A partir de ahí, en 2009, da el salto al largo junto a su hermano David, codirigiendo la película Infectados, ya con reparto internacional, que por cierto, a mí no es que me guste mucho, pero bueno, hay gente a la que sí le gusta. Después de esta película, dirigió otra con José Coronado y con King Gutiérrez titulada El fin de los días, ambientada en una Barcelona apocalíptica. Y bueno, actualmente, pues, firma guiones para Hollywood, como los de la película Eternal, o dirigiendo algún capítulo para la serie Incorporated del canal Syfy. Bueno, Syfy, Syfy es para los semaneros. En definitiva, la Ruta Natural es un corto que ya solo con su título, que es un palíndromo, muestra claramente sus intenciones, que no es otra que el espectador saque sus propias conclusiones. Y eso nos gusta. ¡Nos vemos en Donosquino!